El título que he escogido para esta lección final de curso es Verdadera y falsa sinodalidad. Los que sois más leídos y escribidos sabréis que este título carece de toda originalidad. Corresponde a un capítulo del libro y ahí explico lo que voy a decir ahora. Se titula así, pues precisamente, porque hay un libro, que lo tenemos ahí, famosísimo, de un teólogo que fue de los teólogos que más influyeron en el concilio Vaticano II, fue un teólogo proscrito antes del concilio, perseguido, porque no tenía una doctrina al aparecer muy segura, pero lo rescató Juan XXIII y bueno, a partir del concilio, pues ya sabéis que su doctrina no solo no era segura, sino muy segura. Él tiene un libro que, bueno, no es por hacer publicidad de la editorial, que es de los operarios, que es Sígueme, pero vamos, lo podéis adquirir también en Sígueme, ese no lo hemos traído, que se titula Verdadera y falsa reforma en la Iglesia. Y el mismo Congar explica por qué se titula así. No hay que reformar la Iglesia desde fuera, sino que la verdadera reforma es desde dentro, por eso es verdadera y falsa reforma en la Iglesia. Y él empieza el libro como voy a empezar yo. Él se pregunta, diciéndose a sí mismo, qué llevó al éxito el movimiento de Francisco de Asís y qué fue lo que provocó el fracaso, estamos hablando desde el punto de vista eclesial, del movimiento de otro contemporáneo suyo, que lo tenéis ahí en la foto, un señor muy serio, Pedro Baldo, prácticamente son contemporáneos, los dos venían de familia muy acomodada, de hecho Pedro Baldo era comerciante, era un comerciante rico, y Francisco de Asís, sabéis, aunque sea por la película, que también era hijo de ricos y dejó todo. Los dos pretendían una Iglesia más evangélica, más pobre, menos atada a las cosas del mundo, los dos abandonaron lo que tenían para empezar un movimiento, los dos fueron seguidos por numerosas personas, los dos tuvieron muchos seguidores, pero uno se ha convertido en un prototipo de reforma permanente para la Iglesia, que es Francisco de Asís, y el otro, sin embargo, acabó apartado de la Iglesia en lo que se llamó, y se llama, la Iglesia Valdense, que es una Iglesia en el origen separada de la Iglesia Católica. Una Iglesia que negaba cosas que para los católicos son tan importantes, lo niega hoy, hay valdenses todavía hoy, en Italia hay bastantes, bueno, hay bastantes, incluso cuando hacen lo de la X en Italia, una de las iglesias que ponen es la valdense, para que le pongas la... Debo decir que han mantenido un poquito la historia, siguen siendo un grupo nada desdeñable, pero evidentemente no supusieron nada para la Iglesia Católica, de hecho están apartados de la Iglesia Católica. Y se pregunta Congar por qué uno tuvo éxito y el otro no. Bueno, pues, como dirá después, muchos años después, el Papa Benedicto XVI, no hay una verdadera reforma sin continuidad. El problema de la reforma en la Iglesia no es que la Iglesia no tenga que ser siempre reformada, que esto es verdad, porque el mundo cambia, la sociedad cambia, y las personas cambiamos. Y la Iglesia tiene que ir, en cada momento de la historia, anunciando la verdad del Evangelio sin traicionarla, pero adaptándola a las circunstancias en las que la Iglesia, como parte de la sociedad humana, se encuentra inmersa. Bien, pues, nosotros estamos viviendo ahora algo parecido. Algo parecido. La verdadera y falsa reforma de la Iglesia, representada por Baldo y Francisco, pues yo he hecho un paralelismo que es del que os voy a hablar hoy. y que es muy conocido de todos. Existe, paralelamente, en la Iglesia católica en los últimos años, promovido por el Papa Francisco, pero también desde otras latitudes, lo que se llama el movimiento sinodal, o el camino sinodal. Es verdad que en el año 2019 es cuando el Papa Francisco, os pongo ahí todas las fechas, para mientras yo hablo que las vayáis viendo y leyendo lo que pasó en cada una, que no lo voy a hacer yo. Yo simplemente voy a explicar un poco cuál es el sustrato del asunto. Sabéis que con motivo del 50 aniversario de la creación del Sino de Obispos, que se creó sin terminar el concilio, antes de que terminara el concilio, el Papa Pablo VI creó el Sino de Obispos a petición de los propios obispos. Fue un obispo oriental el que dijo vamos a crear algo que ayude permanentemente al Papa desde el colegio episcopal y que no gobierne solo. Por aquello de que la Lume Gentium puso muy en evidencia la importancia de la colegialidad episcopal. Incluso de la sacramentalidad del episcopado. Bueno, entonces dice vamos a crear o pidió al Papa y hubo otras voces y al final el Papa Pablo VI escuchó las voces y sin terminar el concilio creó el organismo que se llama Sínodo de Obispos. Bien, con motivo del 50 aniversario una reunión en Roma del Sínodo y una famosa intervención del Papa Francisco que os invito luego a leer particularmente si no lo habéis leído. Son cinco páginas y están internes. Parece que ahí rompe el asunto de la Iglesia hacia un camino sinodal. Los alemanes toman nota de esto y empiezan ellos que son siempre muy avanzados en todo empiezan a reflexionar a crear sus grupos, etc. En el año 2019 como veis el Papa viendo cómo iba progresando el asunto alemán que todavía no estaba estructurado como veis por ahí la primera asamblea es bastante después de esta intervención del Papa. Es, como tenéis ahí puesta del 10 de enero perdón, del 30 de enero al 1 de febrero del año 2020. Estamos un año antes que el Papa ya bien o no un año más de medio año antes como el Papa viendo lo que iban haciendo en Alemania avisa y dice el camino sinodal para que sea verdadero tiene que partir de un principio fundamental que es el principio de la conversión personal. Aquí no se trata de inventar doctrina nueva de acabar con lo que había aquí de lo que se trata es de buscar la verdad desde la conversión personal y desde la conversión de las estructuras. Bueno el Papa lanza esa carta y los obispos alemanes empiezan a hablar de una cierta autonomía en aquel momento el cardenal era el cardenal Mars empiezan a hablar de la idea de que eso que están haciendo ellos de camino sinodal tenga valor vinculante ya empezamos ahí que tenga valor vinculante estamos en septiembre del año 2019 empiezan las reuniones del camino sinodal y el camino sinodal dicen los propios obispos y así lo declara el cardenal Mars que en ese momento era presidente de la conferencia dice obviando lo que había dicho el Papa en su carta de cómo tenía que dirigirse todo dice el cardenal nosotros hemos determinado que todas las reflexiones sean fruto del estudio que se hizo en Alemania sobre el abuso sexual de los clérigos que tendrá que ver esto con la conversión necesaria para la búsqueda de la verdad que era a lo que aludía el Papa en su discurso bueno ellos empiezan con este asunto y claro evidentemente según ese asunto cuáles son los temas que parecen necesarios de cambiar en la iglesia teniendo en cuenta este informe sobre el abuso sexual dice los temas son primero la ordenación de mujeres si locuras hubiera más mujeres y no fueran todos hombres no abusarían por las mujeres por naturaleza no son abusadoras entonces ya os dais cuenta que esto ya no es una búsqueda de la verdad esto es el establecimiento de un principio lo mismo si los obispos no mandaran solos como señores feudales sino que las decisiones las tomáramos entre todos se habría evitado el problema del ocultamiento de tantos sacerdotes que abusando los obispos han callado los han trasladado de sitio y han seguido abusando así que que gobiernen los laicos y así se enteran de todo y evitaríamos muchos de los abusos tercero lógicamente esto es porque hay una inadecuada concepción en la iglesia de lo que es la sexualidad hay que reformar el catecismo entra el tema también de los homosexuales el celibato opcional el matrimonio para los sacerdotes estos son los temas con los que se inicia el camino sinodal fruto todos ellos supuestamente del informe sobre los abusos porque al parecer esto era la solución para que en el futuro no hubiera más abusos que tenga que ver esto con el camino sinodal que ha propuesto el papa francisco solo dios lo sabe porque yo no no acierto a entender la relación porque el punto de partida de los alemanes está viciado parten de verdades ya establecidas a partir de las cuales hay que tomar soluciones como veis ahí siguen las asambleas se plantearon cinco asambleas se han hecho las cinco asambleas solo una de ellas no se hizo como asamblea porque era cuando el covid y tuvieron que hacer una cosa regional online y tal pero el resto de las asambleas las han hecho han ido evolucionando evolucionando y a la par la santa sede ha ido diciendo por ahí no por ahí no en varias ocasiones claro como la asamblea cada vez que se reunía decía no si es que al final quien va a decidir como se hacen las cosas es la asamblea no los obispos pues la santa sede interviniendo en varias ocasiones para decir eso no es la iglesia católica bueno al final en el año 22 ya estamos muy cerca perdón si en la cuarta asamblea se habla de esas líneas básicas para una ética sexual renovada la votan y no sale por mayoría y diréis vosotros pues se acabó el rollo no ya lo hemos votado no esto es como todos los sitios cuando no sale lo que yo quiero lo vuelvo a votar hasta que sale lo que yo quiero que pasó en irlanda al aborto no 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 sí ya no han vuelto a hacer ningún referéndum más a ver si el sí se vuelve a convertir en no este es el asunto y sobre todo y esto es lo más importante el último día de esa asamblea el día 10 de septiembre deciden crear lo que se llama el consejo sinodal que va a ser un consejo formado pues por laicos sacerdotes diáconos religiosos que va a ser el que gobierne la iglesia alemana evidentemente todo este tiempo los medios de comunicación a veces se llaman católicos que yo no sé qué de católicos tengan han ido dando informaciones e informaciones sobre los debates del sinodo alemán y han ido infectando la opinión pública cristiana católica con las ideas provenientes de alemania tal es así que en 27 octubre del 22 la secretaría general del sinodo habiendo recogido todas las aportaciones de todas las conferencias del mundo elabora el documento famoso para la etapa continental claro vosotros habéis participado en el proceso sinodal en la parroquia y demás ¿no? ¿sí? ¿al principio teníais claro que era lo que teníais que hacer? no para nada ¿y ahora lo tenéis claro? no muy bien estupendo por lo menos sois sinceros desafortunadamente no se atinó con la forma de hacer las cosas porque ¿qué era lo que se preguntaba? o se pregunta porque estamos en ese proceso pero paralelamente está una forma de comprender la sinodalidad al margen de la iglesia contra contra las indicaciones que da el santo padre que no es que las de un cualquiera y por otro lado está el camino que quiere el papa que llevemos todos y que nosotros no hemos entendido porque pensamos que es el camino sinodal alemán el fetén el que tenemos que seguir nosotros también y si ellos han hablado del sacercio femenino y han hablado de la ética sexual y han hablado de no sé qué pues nosotros también entonces nos hemos reunido en las parroquias y la gente ha dicho que locura se casen y yo que yo ya estoy mayor hombre no me obligues que tengo 57 años ¿a dónde voy yo ya? que lo hubieran hecho antes hombre allá no pero claro nos vamos al documento de la etapa continental y nos encontramos entre otros este número 51 que es el que recoge prácticamente lo que está diciendo el sínodo alemán supuestamente reflejado en las opiniones de las conferencias episcopales del mundo también de la española también de la española aquí no se salva nadie y ahí aparece en toda esa retaila pero fijaros la inteligencia de las cosas sabéis que para elaborar este resumen el papa convocó a un grupo de especialistas lo reunió y le pidieron y les pidieron que con todas las aportaciones hicieran un documento que es este de la etapa continental fijaos como empieza el número 51 otras iglesias otras iglesias locales experimentan un pluralismo de posiciones en su interior África del Sur es muy curioso que citan a África del Sur si nosotros asistimos no podemos leer estatus en internet a la rueda de prensa que dieron los responsables del documento para explicar por qué lo habían hecho así dice bueno hemos intentado que estén representadas las periferias y no que solo salga la voz del primer mundo porque ya sabemos cuál es la voz del primer mundo la de Alemania y los demás siguiendo como corderitos y ponen la opinión de un país de la periferia de África y dice África del Sur fijaos las palabras que han seleccionado los obispos de África del Sur está entrecomillado porque está tomado del documento de ellos sufre sufre el impacto de las tendencias internacionales de secularización individualismo y relativismo y como consecuencia de eso en todas las dios porque está también influenciada por este impacto de Occidente que está infectándolo todo a través del cine de la música es que eso llega a todos los lados las redes sociales bueno pues dice en todas las diócesis tanto rurales como urbanas se plantearon cuestiones como la enseñanza de la iglesia sobre el aborto la anticoncepción la ordenación de mujeres los aceites tal 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 y dice y no es posible formular una posición comunitaria definitiva sobre ninguna de estas cuestiones es decir nosotros no somos quienes para pensar en el cambio de ninguna de estas cosas sencillamente con sentido común el que no tienen los obispos alemanes no no todos algunos se han retirado del proceso sinodal y han dicho que no quieren saber más de eso pero aquí en este documento que lo han devuelto otra vez y es el que se ha tratado en las asambleas continentales y a ver ahora que sale de todo eso el papa está haciendo una pedagogía de intentar sacar de los errores algún acierto pero está difícil está muy difícil sigo con la historia está interesante o no está interesante bueno porque les veo así ya muy cerquita diciembre del 2022 visita al límite de los obispos todo el mundo decía que va a pasar y yo cuando comenté esto antes de la visita al límite en otra conferencia que di dije no va a pasar nada el papa no va a decir nada porque él es en la última pedrada cuando haga falta y no tiene que gastar a cañonazos nada va a utilizar intermediarios y así hizo tuvieron la visita al límite en la visita al límite el propio papa contestó bueno y de nuestro camino ciudad que tiene usted que decir dice mañana se va a reunir ustedes con quien yo diga pero hoy les digo leanse mi carta del año 19 que no la han leído eso es lo que tienen que hacer les dijo el papa y no les dijo más y mañana se reúnen ustedes al día siguiente reunión interdicasterial la congregación de obispos la secretaría de estado y la congregación palotina de la fe les dan un rap a polo se lo dejan por escrito los obispos se marchan para su casa y le dicen que nos da igual ellos a lo suyo nosotros vamos a seguir hay cinco obispos alemanes que poco después de esto se enfrentan al camino sin edad le dicen nosotros no podemos seguir aquí nos vamos a retirar porque esto no está en la iglesia esto está al margen de la iglesia el 24 de enero del 23 los tres tenores los llamo yo que son el secretario del estado el de doctrina de la fe y el de obispos envían una carta a la conferencia episcopal alemana desautorizando la creación de los consejos sinodales que supuestamente van a gobernar las diócesis y la conferencia episcopal o sea en cada diócesis habrá un consejo el obispo será más o menos uno más ahí el consejo irá diciendo y el obispo ejecutará lo que diga el consejo entonces estos señores les dicen no por ese camino no ya os ha dicho el papa que esa no es la idea y no bueno pues nada al poco rato el 3 de febrero del 23 la presidenta del comité central de católicos alemanes la IRME dice públicamente que ya no se va a doblegar y que ya no quiere una iglesia como esta bueno pues muy bien a lo mejor es que quiere otra cosa Lutero hizo eso Pedro Baldo hizo eso el 8 de febrero del 23 se reúnen y todos apoyan la creación de los consejos sinodales en Alemania el cardenal ahora de la conferencia episcopal alemana Watzin se llama este ahora es el que escribe a la curia diciendo que ellos siguen adelante que lo han votado y ellos van a seguir adelante y entonces un grupo de católicos que se llama Nuevo Camino que vamos a llamarles que serían los ultratradicionalistas escriben una carta también diciendo que es una vergüenza y alabando la salida de cuatro mujeres teólogas que eran asesoras del camino sinodal y se salieron porque estaban viendo que eso estaba ya al margen de la doctrina de la iglesia al final el 6 de marzo del 23 el cardenal Kasper le hacen una entrevista con motivo de sus 50 años de cura y en ella dice que están haciéndolo muy mal sus compatriotas alemanes que están intentando reinventar la iglesia y que eso no es una reforma verdadera bueno para más allá nos vamos a la quinta asamblea esta es la última que han tenido con esa se ha cerrado el camino sinodal oficial 9 al 11 de marzo pasados y la quinta asamblea ha tratado la diversidad de género claro era lo que nos faltaba y entonces ahí tenéis las propuestas que han sido aprobadas por ejemplo el registro bautismal poner los géneros por lo que te diga uno si te dice que es mariposa le ponen mariposa y si uno te dice que es un elefante rayado le pones elefante rayado porque no importa el sexo biológico es lo que uno sienta entonces eso es una de las cosas incluso se discutió el hecho de que los transexuales mujeres transexualizadas que pudieran ser curas pues claro si se sienten varones porque no van a ser curas si la condición es que sea varón pues ya se siente varón pues ya está bueno y otra serie de cosas que tenéis ahí que son veleidades que francamente uno se queda estupefacto es verdad que hay otras propuestas y esto lo digo sinceramente con las que yo estoy totalmente de acuerdo del camino alemán porque son congruentes con la eclesiología del concilio vaticano segundo el último documento que no es documento pero bueno el 4 de abril han anunciado los obispos que en noviembre esto es como una muerte anunciada se constituirán en todas las diócesis en los consejos y nodales y en la conferencia episcopal también si esto se llega a ese momento habrá una grave crisis en la iglesia católica una grave quiebra espero que antes Dios mediante con la ayuda del espíritu santo esto no vaya a más pero lo cierto es que se puede reformar la iglesia sí no se puede se debe reformar la iglesia pero siendo respetuosos de la tradición aquí no nace nada todo de un día para otro nada es espontáneo por eso yo creo que para entender la sinodalidad ya os lo pongo porque seguramente muchas de esas cosas ya las habéis leído pero os recuerdo están todas recogidas en el libro mío para yo leer por vosotros pero a mí no me interesa me interesa que leáis las fuentes porque me leís a mí yo hago una interpretación la mía que es muy buena pero es la mía podéis hacer la vuestra propia leyendo las fuentes tenéis por ejemplo leer la Lumen Gentium otra vez hay que leerla de nuevo no la hemos leído del todo ni con profundidad hay que volverla a leer me dijo un compañero mío que había sido profesor de eclesiología toda la vida me dijo José en el libro te ha faltado decir al final que hay que leer la Lumen Gentium más que no la hemos leído bien y dije pues no pero ya cuando vaya lo digo estoy cumpliendo así que Román cada vez que voy a hablar les digo a todo el mundo que lea la Lumen Gentium me lo digo a mí mismo que la leo de vez en cuando para recordar el motu propio por el que se creó el Sino de Obispos quizás este os interese menos el discurso que ya os he citado y desde luego los dos que os interesan muchísimo uno es el del sensus fidei en la vida de la iglesia que es del año 2014 no está en internet está publicado por la BAC en castellano pero no está en internet lo digo ya para que lo sepas porque no hay hay una versión en francés en internet si sabéis francés la podéis bajar pero en español la única versión que hay es la de la BAC y ya no estoy haciendo publicidad de sígueme estoy haciendo publicidad de la BAC que es de los obispos bueno pues ahí tenéis ese documento que es excepcional y luego otro muy bueno también muy importante que es de la Comisión Tecnológica Internacional que es en el que luego todos nos hemos basado para decir lo que decimos la sinodalidad en la vida y la misión de la iglesia el Papa Francisco ha aplicado esto en Episcopalis Comunio cuando ha hecho la reforma del sínodo y también bueno en el documento preparatorio el BADEMEC un confuso de todo y el documento último de la etapa continental lo digo esto porque ha habido un camino que ya hemos hecho esto de la sinodalidad no viene del aire esto no es un invento Francisco un día que se levantó por la mañana y dijo voy a hacer un discurso con el motivo de los 50 años del sínodo y voy a hablar de la sinodalidad no hombre no esto ya estaba muy cerca del concilio ya hay autores que hablan de este tema pero ha sido en los últimos años quizá promovido más bien por este impulso que le ha dado el Papa Francisco pero ha habido autores que ya hablaban de esto antes de Francisco incluso algunos de los autores que ahora está en el sínodo de asesor teológico como el profesor Dario Vitali pues de eso fue su tesis su tesis fue sobre el sensus fidei y eso aplicado a la vida de la iglesia al caminar sinodal o sea que había había autores ya importantes que habían elaborado pensamientos sobre este tema y Francisco se ve que aparte de leer a Congar que lo había leído pues había leído alguno de estos otros autores y se animó a hacer una llamada universal para caminar en sinodalidad bueno entonces no hemos venido de la nada nosotros partimos del giro eclesiológico del concilio que como sabéis parte de una eclesiología medieval jerarcológica piramidal donde había unos que mandaban otros que obedecían unos que enseñaban otros que aprendían unos que gobernaban y otros que no hacían nada o seguían era el pastor y las ovejas pero muy pastor y muy ovejas bueno esta imagen jerarcológica de la iglesia es la que es cambiada muy profundamente en el concilio Vaticano II por la Lumen Gentium que como sabéis es el documento que más trabajo llevó a hacer precisamente porque después de un milenio pensando de una manera empezar a pensar de otra costaba mucho trabajo de hecho aunque el concilio empezó a pensar de otra manera todavía quedan muchos de los residuos de un milenio en nuestra forma de pensar y comportarnos como miembros de la iglesia católica hoy por eso hay que volver a leer la Lumen Gentium porque muchos resabios que tenemos mira a la gente tú le dices vamos a colaborar y usted me dice ¿cómo que usted me dice? es que no tenemos iniciativa no mejor que lo diga al cura a ver yo no se va a ofender yo a lo que usted diga padre es verdad que yo voy al pueblo de mi madre se llama Marzales 42 habitantes censados en domingo tengo en misa 7 personas de pueblos que también hay por aquí y claro yo les digo a la gente de mi pueblo ha dicho el papa que vamos a Camerani sinodalidad y la Dorita me mira y me dice bueno pues muy bien ¿y eso qué es? hágalo usted y nosotros nos dice y si hay que colaborar usted nos dice y no Dorita que es para que tengamos iniciativa pues téngala téngala esta forma de pensar no no se ha ido no se ha ido el concilio pasó hace muchos años yo tengo 57 y soy posconciliar entonces no ha entrado todavía el papa ha querido actualizar la doctrina conciliar insistiendo sobre este punto pero no se lo ha inventado él si os acordáis y con este esquema recordamos la eclesiología del Vaticano II habla del misterio de la iglesia reflejo del misterio de la trinidad utiliza las imágenes paulinas para definir la iglesia como cuerpo de Cristo templo de Espíritu Santo y sobre todo que es el que más nos interesa pueblo de Dios esa imagen bíblica del pueblo de Dios bueno esto lo utiliza el concilio para definir la iglesia que es reflejo del misterio de la trinidad atario pueblo de Dios Padre cuerpo de Cristo Hijo templo del Espíritu Santo Espíritu Santo y además esto se refleja en la tríada vocacional que existe en la iglesia que solo son tres vocaciones teológicamente entendidas una es el ministerio ordenado otra es la vida laical y la otra es la vida religiosa es que no hay más todo es tripartito porque Dios hace las cosas bien no es un chapuzas entonces hace las cosas bien lo que sí que nos recuerda al concilio es que hay una interacción y que aunque hay triángulos nadie está por encima de nadie hay una relación entre la diversidad vocacional que hace que unas vocaciones dependan de las otras y colaboren en las otras nadie se dice a sí mismo como absolutamente distinto de los demás porque la vocación principal no es el orden no es unos votos que he hecho la vocación principal es el bautismo esa es la vocación principal que se despliegan estas tres modalidades que son el subrayado de un aspecto de la vocación cristiana sin negar en los otros yo digo por ejemplo la vocación de los sacerdotes es la de ser pastores ya y un padre de familia no es pastor a su manera no es pastor pues claro que lo es pues claro que tiene que gobernar un padre una madre tienen que gobernar la grey familiar por supuesto que es pastor quien lo hace en nombre de cristo cuando celebra los sacramentos pues es el que ha sido ordenado pero eso no le hace mejor porque la ordenación no es para uno la ordenación es para servir al pueblo de dios el sacercio ministerial está al servicio del sacercio común no es un privilegio no es una corona que me ponen aunque a veces los signos externos sean un poco dañinos por por es decir lo importante es la vocación compartida como un bautismal las diferencias se enriquecen pero son complementarias unas necesitan de las demás porque la iglesia nos dice el concilio tiene una única misión compartida no son misiones distintas es una única misión compartida y cada uno participa en esa misión desde la vocación a la que ha sido llamado pero sabiendo que no tienen exclusividad en una agencia un tres da y dos es la que nos dice claramente este punto que está recogido luego en un canon del código prácticamente al pie de la letra bien al final la sinodalidad parte de esta eclesiología y es una dimensión constitutiva de la iglesia nos dice el papa francisco recordad que la sinodalidad tiene tres momentos o movimientos yo digo que es una sinfonía porque en realidad es es un proceso no es una realidad estática la sinodalidad es una manera de vivir una forma de ser y de actuar no es una cosa estática que se estudia es algo que interiorizado me hace vivir como cristiano de una manera determinada y en ese proceso dice el papa francisco que hay tres elementos el primer elemento es el momento profético dice la lumen gentium que el pueblo de dios cuando a una proclama alguna verdad de fe es infalible el pueblo de dios entero es decir cuando hay una unanimidad en el pueblo de no que no que no haya un loco que diga todo lo contrario que puede haberlo siempre no pero se refiere cuando hay un sentido de unanimidad en lo que el pueblo de dios cree en eso es infalible dice el concilio o sea la infalibilidad que tanto predicamos del papa que por cierto no la usa ni la ha usado porque los dogmas marianos no son fruto de la infalibilidad son fruto del otro ejercicio que es la consulta a los obispos dispersos por el mundo a una con el romano pontífice no es un ejercicio que lo podría hacer el papa con autoridad propia personal como el carisma petrino no ha sido un carisma colegial como cabeza del colegio pero bueno esto es otra cuestión a lo que voy es que el primer momento que es el momento profético existe exige escuchar escuchar pero aquí dice el papa cuidadín no vayamos a confundir la escucha con la versión de opiniones variadas el problema que hemos tenido siempre en estos asuntos porque no hemos aprendido todavía porque acabamos de empezar es hacer que la escucha tenga valor la primera vez que se hizo lo de la escucha cuando fue a ver os acordáis la primera vez que para un sínodo la iglesia pidió opiniones al mundo mundial cuando fue bueno eso a los obispos pero vamos a decir el primer sínodo en el que contemporáneamente se ha hecho una encuesta para preguntar cuál ha sido el sínodo no os acordáis el sínodo de la familia el primer sínodo de la familia se pidió que se hiciera una encuesta cada uno hizo lo que pudo alguno lo hizo por internet de allí salió lo que no os podéis ni imaginar o si yo puedo entrar en una página de internet a rellenar un cuestionario puedo ser ateo o puedo ser un come curas y lo relleno igual ¿me explico? es decir la dificultad es que el sensus fidei no está en la opinión pública está en la fe del pueblo de Dios que es distinto a la opinión pública y hemos confundido esto y entonces como todo el mundo opina pues la iglesia tiene que hacerlo pero que esto no es fruto de la acción del Espíritu Santo la concordancia en la fe es un ejercicio espiritual en el que el Espíritu hace concordar las mentes y los corazones en la verdad revelada eso es el sensus fidei no es que escuchamos una cosa aquí otra y doy mi opinión y como estamos tan acostumbrados a la sandé de la televisión de que todo el mundo sale allí a decir cosas sin saber de qué está hablando pero tiene opinión ah muy bien ¿cómo podríais calibrar vosotros que yo salga un día en televisión y me ponga a hablar de una operación de cáncer de mama por decir algo y voy allí y yo digo no yo es que opino pero usted es médico no pero es que yo tengo derecho a opinar ¿cómo que tienes derecho a opinar? hombre tendrás derecho a opinar si eres competente para dar una opinión que responda a alguna verdad en este caso a la verdad médica eso que nos parece tan normal no lo aplicamos a lo demás doctores en ética en moral en bioética en genética así no habéis visto más que ahora cuando la otra se hizo un nieto postizo el escándalo que se armó y todo el mundo tenía sus opiniones la opinión pública nos mata y esto en la iglesia ha hecho que toda esta influencia del sínodo alemán haya traspasado fronteras y ahora todo el mundo opina que hay que opinar de todo y que la moral sexual no tiene ningún fundamento de ningún tipo yo opino que opino que los transsexuales tienen que ser curas ah muy bien y si yo te digo que eso es una barbaridad pues no porque tú estás fuera del contexto mundial ¿por qué le vas a arrancar los derechos a una persona? ah pero es que alguien tiene derecho a ser cura es que ni siquiera un chico heterosexual normalito tiene derecho a ser cura no es un derecho esto es como lo del aborto es un derecho ¿cómo va a ser un derecho asesinar a otro ser humano? podrá ser siempre un mal terriblemente mal porque la legislación lo permite en algunos casos pero derecho no será nunca nunca no será un delito pero un derecho no es bueno pues ya está ya hemos considerado que si lo es y ya el tribunal constitucional lo ha dicho y bueno pues nada mañana mismo cualquiera va a pensar que esto bueno pues sí yo tengo que decir que según la doctrina de la iglesia católica nunca podrá ser considerado un derecho algo que arrebata la vida a otra persona o que arrebata la vida propia como el suicidio asistido que ya van ahora para decir finalmente que una persona se ha matado suicidio asistido bueno seguro que hay muchas razones para justificar las cosas pero nosotros tenemos que presentar los principios que la iglesia ha transmitido siempre bueno esto que puede parecer una cosa normal ahora es discutible todo es discutible el otro día estaba viendo también un vídeo de un famoso periodista que ya lo dejó de ser en el que trabajaba en las radios este famoso que era protestante es pastor protestante trabajó en la cope también el vidal y estaba en una de sus predicaciones porque tiene su iglesia su padre tenía una iglesia ahora la le dao él y lo he visto predica bastante bien la verdad sea dicha ya quisiera yo predicar como él y estaba haciendo una predicación y dice una cosa muy curiosa por esto de la asignación de género dice ¿sabéis lo que ha pasado el otro día con una señora en Barcelona que decía que era hija de Dalí que se sentía hija de Dalí y que era hija de Dalí y a los tribunales ella estaba segura su madre se lo había dicho ella se parecía a Dalí y Dalí era su padre nada más que le hicieron un análisis y no era su padre y ahora qué qué hacemos ahora claro evidentemente reclamaba la herencia y le dijo el juez no le corresponde porque biológicamente usted no es la hija de Dalí ah bueno pues esto que lo vemos tan evidente pues no es aplicable a la generalidad de otros casos si yo digo que me siento que me percibo tú no me lo puedes negar y los desastres que se están formulando por culpa de esta de este principio tan absurdo porque es absurdo es contra la razón humana independientemente que haya que respetar lo que cada uno quiera o diga ser pero no tengo por qué darle categoría legal a algo que es el pensamiento de una persona el sensus fide es el momento profético que resulta luego dice el papa hay que ver hay que reflexionar seriamente sobre lo que hemos recogido lo que se ha hecho ahora en el sínodo continental vamos a discernir de todo esto que se ha recogido pues lo que es del evangelio lo que responde al magisterio de la iglesia lo que es susceptible de ser cambiado sin romper la tradición ese es el momento del discernimiento que ya no son todos los que participan sino son algunos ¿quiénes? pues aquellos que tienen una capacitación para eso bien sea por su participación en la vida de la iglesia bien sea por los conocimientos que tiene por los estudios que tiene sobre la materia o por las dos cosas a la vez pero ya no es todo el mundo y aquí entran en jugar muchos elementos que ya tenemos en la iglesia católica y que hemos usado regular que son todos los consejos y colegios que están establecidos por el derecho canónico que son momentos de discernimiento yo tengo un consejo parroquial de pastoral pues lo tendré que usar para hacer una cosa sinodal hay planteamientos los discutimos lo hablamos lo discernimos ¿sabéis cuál es el método mejor para la sinodalidad? lo utilizó el papa en el de la juventud en el sínodo ver, juzgar y actuar ¿de quién era eso? ¿o de quién es? que todavía no ha muerto el todo de la acción católica de la guaguide bueno, de los movimientos de acción católica porque es la realidad yo veo la realidad la contrasto con el evangelio y tomo decisiones concretas para el cambio pero la realidad la paso por la criba del evangelio no todo lo que viene de la realidad pasa a la criba porque no todo es de Dios bien al final después de hacer todo esto hay uno que tiene que decidir a la iglesia universal esa ¿a quién le compete esto? al papa en la iglesia local ¿a quién le corresponde? al obispo en la parroquia ¿a quién le corresponde? al obispo de la parroquia que es el párroco dicen ellos yo soy el obispo de mi parroquia aquí mando yo bueno lo que insistimos siempre es que uno tenga que decidir al final no significa que nos olvidemos de todo el proceso para llegar a una buena decisión el decision making es más importante que el decision taking que es la toma de decisiones al final la tomaré yo pero si he escuchado a todo el mundo si después he discernido con gente que me ha ayudado seguro que la decisión que tomo es más acertada segurísimo segurísimo porque ¿para qué dice el refrán? ¿cuántos ojos ven? dos, cuatro cuatro ven más que dos y seis más que cuatro y eso es lo que tenemos que hacer esto es un camino que el Papa voy a poner este vídeo es muy breve es uno de los vídeos de oración del Papa porque en él dice claramente que es y que no es la sinodalidad ¿qué significa hacer sinodo? significa caminar juntos sinodo en griego es eso caminar juntos y caminar en la misma dirección ahora dice lo que no es es lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio que retome la conciencia que es un pueblo el camino y que debe hacer los puntos una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha que sabe que escuchar es más que oír es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia no se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento el sínodo no es una encuesta se trata de escuchar al protagonista que es el Espíritu Santo se trata de rezar sin oración no habrá sin aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía que es el estilo de Dios la cercanía y demos las gracias a todo el pueblo de Dios que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal pensemos para que la iglesia fiera del evangelio y valiente en su anuncio viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad de fraternidad y de acogida bueno pues siguiendo lo que dice el vídeo del papa concluimos nosotros con estas breves afirmaciones que vienen muy a cuento de todo lo que hemos dicho hasta ahora hemos visto dos caminos paralelos el camino llamado sinodal alemán y el camino que el papa francisco ha propuesto para toda la iglesia y que ha insistido también los alemán que por favor se unan a este camino que no vayan por su cuenta porque caminar todos juntos también significa que caminemos todos juntos no toditos nosotritos juntitos por lo tanto recordando lo que hemos dicho aquí no es verdadera sinodalidad lo que rompe con la tradición de la iglesia si lo es esa hermenéutica de la reforma en la continuidad de la que ha hablado también francisco recordando las palabras de benedicto 16 sabéis que hubo un conflicto grande por la interpretación del concilio en tiempos de benedicto había pues había dos corrientes muy importantes de interpretación algunos que parecían que el concilio había inventado todo y dice no el concilio no puede haber inventado todo entonces la iglesia hasta en todo no era nada no 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 ha descubierto aspectos que no estaban tan patentes y los ha recuperado de la iglesia del primer milenio así que inventar no ha inventado nada la reforma de la iglesia siempre es en continuidad con lo que había acaba de decir el papa que no es parlamentarismo la iglesia aunque nos recuerda al papa que tenemos que verla como pirámide invertida pero sigue siendo una pirámide es decir la iglesia ha sido constitutivamente jerárquica desde su origen así la ha constituido la ha creado la ha fundado Jesucristo porque la ha fundado sobre la roca de Pedro que es el que vela por la unidad de la iglesia universal y las iglesias particulares se las ha encomendado a los obispos que en nombre suyo no del papa de Cristo gobierna la iglesia local esto no esto no esto es así ahora dice el papa esto es así y la iglesia no es un parlamento porque el obispo no es el ejecutor de las órdenes dadas por el pueblo no es el ejecutor de órdenes el obispo es el vicario de Cristo en la iglesia particular tendrá que gobernar al pueblo de Dios en la escucha en el discernimiento común pero al final él es el responsable de conducir al pueblo de Dios y si se equivoca cuando se muera hay purgatorio y también infierno lo que es muy importante es recordar que esa pirámide la tenemos que contemplar como dice el papa de forma invertida en la iglesia la autoridad no puede ser nunca poder tiene que ser siempre servicio ya sabéis que la palabra autoridad no es algo que venga del nombramiento se lo gana uno uno puede haber adquirido poder porque se lo han dado pero la autoridad se la gana uno porque cuando va uno a dice esta persona habla porque le decían a Jesucristo habla con autoridad porque veían una coherencia veían un fundamento no decían este es el que puede no no este es el que tiene autoridad la palabra autoridad como sabéis viene del verbo latino augere que significa crecer y la autoridad lo que pretende es un servicio para que los demás crezcan y ese es el servicio del obispo en la diócesis tiene unos colaboradores inmediatos que son los presbíteros el presbiterio es el colaborador del obispo en esta función pero es que la misión de la iglesia de hacernos crecer unos a otros no depende solo de lo cura y de los obispos en este libro del del este a los curales interesan más que a los laicos pero también se lo recomiendo les voy a decir porque hay un apartado que dice este obispo la otra mitad del libro es mía pero la mitad del obispo que está muy bien la mía está mejor no es una broma en la parte del libro del obispo hay un apartado que dice como muchos curas en su soledad se están salvando por los laicos por laicos que cuidan de ellos que se preocupan que les preguntan que los llevan a su casa o les llevan comida o sea que ahora mismo en este momento que estamos viviendo muchas veces la soledad que experimentan los sacerdotes muchas veces los sacerdotes más jóvenes los mayores ya tienen son más recios pero los chicos jóvenes a veces no aguantan las situaciones de soledad de lejanía y bueno aquí habla los laicos tienen una función muy buena también de hacer crecer a sus curas como seres humanos como seres humanos me pareció muy interesante esa aportación porque él la ha visto en las crisis de los curas muchos de ellos porque no han tenido a un compañero cura pero tampoco han tenido a laicos que los sostuvieran y muchas veces lo que necesitamos los curas es eso no que nos aplaudan sino que nos sostengan porque a veces estamos un poco decaidillos bueno yo como médico a la docencia siempre estoy decaído porque yo no veo frutos nunca yo siembro y siembro y siembro la gente se larga y luego nunca la gente me dice ay cuánto le agradezco lo que me enseño nada finalmente ahí dice también lo ha dicho el papa no es el triunfo de la opinión es la búsqueda de la verdad de la verdad y esa búsqueda de la verdad se hace solo desde un ejercicio espiritual es decir ha dicho el papa pero es que es verdad es decir no podemos encontrar la verdad si no es por la asistencia del espíritu santo por tanto las reuniones para discernir algo no son una reunión lógica humana pura y llana donde el más listo da las mejores razones entre todos tenemos que invocar al espíritu para que nos ayude a encontrar la verdad y la verdad que conviene más ahora en este momento para que crezcan estas personas por tanto caminar juntos en sinodalidad no es algo que se consiga en dos minutos el papa ha dicho esto va a costar trabajo nos está costando mucho porque hay muchas infecciones porque estamos creyendo que valen más las cosas que oímos de fuera que las que nos podemos escuchar nosotros y la riqueza de la iglesia no está pasada de moda es más hoy tiene muchísima más necesidad el mundo que hace 30 años de que se proclame la verdad del evangelio porque hay mucho despiste que haya niños con 12 años que se suicidan no tiene ninguna explicación humana bueno tiene muchas por eso dice el papa no nos pongamos nerviosos con conseguir cosas ya comencemos este proceso de diálogo de escucha de discernimiento comencemos hagámoslo ya con lo que tengamos sea poco o mucho si yo tengo 7 a lo mejor no puedo hacer un sínodo pero me puedo juntar con las señales y decir bueno a ver decidme como podemos mejorar porque claro Valcure dice los horarios son pum 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 a nadie le han preguntado y no vais a tener la misa ahora los aves por la tarde ya es que no queremos yo en uno de los pueblos que tengo que tendréis que si vais a bailar tenéis que ir a verlo porque tiene un retablo lo podéis ver en internet o sea el pueblo se llama Pedrosa del Rey es el pueblo donde hubo un gran foco de herejía si habéis leído el libro de Delibes el hereje se desarrolla en ese pueblo las partes finales hubo un foco de herejía hasta quemaron la iglesia de los herejes solo queda la torre y la otra tiene un retablo espectacular bueno los domingos habitualmente van unas 30 35 personas pues los sábados por la tarde 6-7 pero claro se nos ha ocurrido que tenemos que repartirlas porque somos poco oscuras y hay que hacer las cosas repartidas yo lo entiendo pero la gente también merece ser escuchada pues mire yo prefiero que no haya misa porque si no puede haber no puede haber ya sabéis que la ley eclesiástica bajo grave incómodo no obliga si yo no me puedo trasladar y en el pueblo no hay misa pues mira la veo en la televisión algún conocido tengo yo que me dice es que el cura del pueblo es tan horroroso que yo primero la veo en la tele para disfrutarla y luego ya voy allí porque tengo que comulgar fijaos claro no podemos permitir esto pero es verdad también que en muchas ocasiones es mejor poco y de calidad que no ir a las cosas porque hay que llenar huecos a veces eso los obispos no están bien entrenados y lo digo ahora delante don Ángel pobre no le voy a echar a usted la culpa no están bien entrenados porque no son ellos los que cogen el coche y hacen tres misas los domingos en general o cuatro me acuerdo una vez que me dijo un cura es que a mí el obispo le pidió permiso a Roma para que yo dijera cuatro misas pero a mí no me preguntó y digo pues habré dicho pues ahora coja el permiso y lo aplique a usted que es más cura que yo que es el pastor supremo de la diócesis pues si quiere ir a cuatro vaya usted bueno de broma de broma cierto con lo que tengamos de verdad que podemos ser sinodales con lo que tengamos aunque sea poco porque si yo me reúno con la poca gente que tengo y les digo ¿qué os parece? ¿qué os parecen las misas? ¿cómo podíamos mejorar? ¿queréis que podamos hacer alguna actividad? yo que sé porque vengo a ensayar los cantos podemos hacer porque es que hemos bueno yo en muchos sitios digo es que se está acabando la gente pero es que además se está acabando todo y hay que escuchar que a veces la gente tiene iniciativas hay cosas que se le ocurren o a lo mejor te dicen padre predica usted fatal y muy largo mira como se ríe alguna dice ese es mi párroco no que yo no conozco a nadie puedo hablar con libertad porque no conozco pero a veces es eso es como cuando uno se tiene público delante como estoy haciendo yo ahora ya termino este es el término pues uno se esplaya pero si es obispo se esplaya al doble entonces dice ahora que tengo aprovechamiento voy a dar todo el catecismo de la iglesia católica hombre no es un articulín no hace falta darlo todo escuchar hablar entre nosotros que la gente se sienta corresponsable en la misión aunque muchas veces no pueda encargarse de nada por su edad o sus circunstancias pero puede hablar de cómo se siente dentro de la comunidad de la parroquia cuál es su forma de vivir la fe cómo se podría mejorar lo poco o mucho que la parroquia le puede ofrecer digo la parroquia porque es la estructura más común de pastoral esto es lo que quiere el papa esto y yo también lo quiero soy un fiel apóstol de la sinodalidad bien entendida gracias aplausos